En un principio nosotros nos llamamos Asociación Amigos de Medina Azara. Actualmente no hemos quedado solamente con amigos, amigos. Para mí esta palabra es más sugerente en el sentido que implica o que expresa mejor la implicación individual o personal de cada uno de los miembros y que está por encima del concepto de participación, cooperación, que nosotros en este momento estamos, lo que podríamos llamar un periodo de intenciones. Periodo de intenciones que quiere decir que en la medida que seamos capaces de poner en marcha actividades, sean estas propias el sentido y la importancia de estas actividades las que vayan definiendo este perfil de Medina. Estas actividades irían en dos sentidos. Uno, en un ámbito local, en un ámbito más interior, como de consumo interno, enfocado precisamente a aumentar el conocimiento, la calidad y en profundidad sobre temas que tienen que ver con Medina Azara, como yacimiento, que tiene que ver con Córdoba como ciudad histórica isoproblemática, que no es poca, y también con el tema de la cultura. Pero luego también pensar que el binomio Córdoba-Medina Azara tiene expectativas, con citas expectativas muy lejos del epicentro que es Córdoba, en sitios muy lejanos. Un hecho importante, y es que en la actualidad situaciones que han ocurrido en nuestro tiempo, como pueden ser las torres gemelas, el tema del terrorismo, han sacado ahora mismo a colación un tema muy importante en nuestro debate sociopolítico, que es el de la convivencia. Entonces, ¿qué pasa? Que cosas que ocurrieron en el siglo X o situaciones históricas están siendo tomando, y sobre todo las que ocurrieron en Córdoba, Medina Azara, siglo X, IX o siglo XI, no importa. También sabemos, y esto ya sería redundar en una visión histórica, la importancia que tuvo el siglo X, Medina, Córdoba, en la base, como base de la cultura occidental, de nuestra cultura actual. Bueno, yo no quiero seguir en estas miradas retrospectivas. Quiero decir una frase que tengo aquí apuntada, de Nietzsche, que a los que hemos vivido mucho tiempo en Córdoba, pienso que nos puede venir bien. Y dice, una sobreabundancia de historia inhibe el presente, dificulta la acción y propicia la melancolía. Bueno, yo creo que darme una melancolía, deberíamos ver qué faceta de cultura añorante o de melancolía ha hecho que siempre, perdón, que siempre la modernidad, los intentos de vivir en nuestro tiempo, han tenido siempre como un contrapeso en la cultura. Es como si nuestra amistad con el pasado no hubiese sido suficientemente buena, sino que el pasado no ha quitado alas o no ha hecho melancólico. No sé. Bueno, quisiera terminar para deciros que esta es una asociación civil, que como tal asociación tiene una formación muy aleatoria. Estamos gente de muchos sitios, venimos gente diferente, lo cual, en cierta forma, es una garantía para el no partidismo. Y también me gustaría, esto ya a título personal, remarcar el concepto de la amistad. Somos amigos, amigos, pero la amistad puede tener un sentido muy profundo. Si queréis me voy a unos sitios muy lejanos, como Pitágoras decía, los amigos lo comparten todo. O el amigo es aquel que crea las condiciones vitales para el pensar. o decir, la solidaridad es el hacer aún sin saber todo. En fin, creo que la palabra amigo, hacer asociación de amigos, estar en Córdoba, estar en este momento aquí, puede ser algo importante que no sirva para ir planteando temas que tienen que ver con el pasado, pero sobre todo con el futuro y con un andar un poco más diligente. Gracias.